Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya llegó el día del viaje. Yo sé que en el anterior les dije que me bajaron del avión y tanta cosa. Bueno, algunos decían que era el check-in que tenía que haber hecho de no sé qué, de no sé cuánto, unos papeles. No, 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 no. Nada de eso. No es la primera vez que yo viajaba así que yo sabía todo eso. Era un documento que se necesitaba necesariamente al lugar donde yo iba y pues prácticamente ese era el documento que me hacía falta. Para esto la aerolínea en donde yo viajaba me dijo que podía ser ese rato y pues empezamos a hacer. Y alcanzamos a llenar solo de Marco y yo y de las niñas no. Y la aerolínea no sé, no fueron muy empáticos con la situación que sucedía. Pero bueno, la cosa es que ese vuelo lo perdimos y nos dieron para agendar para otra fecha y ahora sí ya llegó la fecha del otro vuelo. Estamos aquí cansados con ojeras pero ya felices porque ya logramos pasar. Vamos a subirnos al avión y pues de aquí podemos ver un poco la vista del avión. Y vamos camino a subirnos y pues estamos felices. Y la anterior, algunas personas como que se contentaban de lo que sucedía. Gracias a Dios yo el video lo subí mucho tiempo después cuando se pudo solucionar las cosas. Pero oigan, no sean mal vibrosos. La cosa es apoyarnos entre todos y ser buenos entre todos. No alegrarnos de la desgracia ajena ni nada por el estilo. Lo importante es que el sol brilla para todos. Y pues si tú quieres algo pues propóntelo hacerlo de aquí a un año o dos años. Ponte metas para lograrlo porque muchas veces quieren lograr lo mismo que la otra persona pero no están haciendo lo mismo que la otra persona. No están sacrificando horas de familia, trabajo, desveladas y un montón de cosas que implican. No es que el vuelo, las cosas no salen como caídas del cielo. Yo creo que todas las personas que logran algo en esta vida la han luchado y la han sufrido muchísimo para llegar a donde están. Y tranquilos chicos, el sol brilla para todos. Todos tenemos la oportunidad de llegar alto y de alcanzar algo. Y la verdad es solo un vuelo, yo no sé por qué tanto veneno. Así que relajesen chicos, disfrutemos y acompáñenme en esta aventura junto a mi familia. Vamos a ver cómo nos va. Y pues les mando un beso y un abrazo y gracias a las personitas que se preocuparon y me mandaron hasta mensajes por interno. Les mando un beso y un abrazo y gracias, gracias por todo. Para este vuelo teníamos escala en Bogotá. Así que el vuelo salió a las 5 de la mañana del aeropuerto de Quito. Y pues ya me había quedado dormida y cuando desperté ya estábamos volando. Y esta era la vista que yo tenía desde la ventana del avión. La escala que teníamos era en Bogotá, como les digo. Yo antes no había estado en Bogotá. Pero ahora sí puedo declarar que voy a pisar la tierra de Bogotá. Al menos solo pisar porque estoy de pasada. Como les digo, era una escala así que simplemente estaba de pasada. La vista desde aquí era hermosa. La bebé sigue durmiendo. No la pasó mal en el avión. Eso me preocupaba mucho porque es la primera vez que ella vuela en avión. La Camilita hace unos 4 años ya voló en avión porque fuimos a Galápagos con ella. Y pues nosotros ya habíamos volado antes en algunas ocasiones. Así que ya estábamos como que acostumbrados. A pesar de que la primera vez que yo me subí a un avión estaba muy nerviosa. Era como que te quedas así como sin aire. Perdón si tuve que imitar eso y ustedes escuchar eso. Cosas mías. Solamente quería expresarme tal cual como lo sentí. Una vez ya llegados acá al aeropuerto de Bogotá. Nos bajamos y pasamos por conexiones. Para acoger ahora sí el vuelo que nos lleva a nuestro destino final. Y con cara de cansados pues aquí estamos felices. Porque estas ocasiones la verdad es que lo habíamos planeado desde que estoy embarazada. Quería ir a un lugar de playa muy bonito. Pero con mi barriga y tomarme fotos con mi pancita en la playa. Y por muchas cosas no se dio. Pero como ustedes dicen las cosas pasan por algo. Y pues yo también les he dicho. Las cosas pasan por algo y tienen su objetivo el por qué. Así que yo tranquila y disfrutando que todo fluya y que nada influya. Ya pasamos y ahora sí vamos a subirnos al avión. Miren aquí tenía una toma de un avión muchísimo más grande que el que yo iba a volar. Pero por un momento pensé que ese era mi avión. Porque estábamos camino hacia allá. Pero no. Este es mi avión y este era el super avión que vimos. O sea era un avión inmenso. Creo que la cámara no le favorece tanto a como se veía en vivo y en directo. Ese es mi avión y ahora sí vamos a subirnos. La Camilita ahora sí ya está muy feliz. Porque igual a ella le habíamos prometido estas vacaciones un montón de veces. Que ya vamos, que ya vamos. Y pues no se daba la oportunidad y pues ya, ya llegó el día. Estamos aquí con la bebita. También feliz porque ella tampoco le hizo daño. Casi fue dormida todo el viaje. Así que todo bien. El rato de la comida decidimos elegir un sánduche. Esa tortita de banano con nuez. Una pompota. Otro sánduche. La verdad es que ya no había más sánduches. Queríamos darle otro sánduche a la Camilita. Pero ella prefirió un jugo con papas. Pues porque ya teníamos hambre. Estamos en el avión y teníamos hambre. La vista de aquí es así hermosa. Bueno, el destino al que viajamos es Aruba. Es las playas del Caribe. El marquito siempre quiso conocer a Aruba. Y en un próximo video les voy a dar a detalle. Porque el marquito siempre quiso conocer a Aruba. Lo impresionante de aquí es que empiezas a bajar y todavía tú estás en agua. Y parece que ya baja y frena de golpe cuando ya aterriza. Pero es como que impactante. O sea, es muy fuerte. La Camilita se puso a gritar ese rato. Y pues también he escuchado que al llegar acá tienen que revisarte los documentos. Y aprueban si puedes entrar o no a Aruba. Así que en el siguiente video vamos a ver si pudimos ingresar o no a Aruba. Así que nos vemos en el siguiente video. Se cuidan. ¡Chao!